Ay, como regular nuestras emociones, que de repente algún cliente nos pueda así como que estresar, de repente dar una reunión, una capacitación y estar todos enérgicos, o sea, hay muchos cambios de emociones y que a veces también pueden influir en tu pareja, en tu familia, como para no detonar ahí un circuito. La verdad es que es tan maravilloso toda la información que comparte el terapeuta, entonces, publiélo por ahí. El nombre, el nombre, Efren, ¿qué? Efren Martínez, Efren Martínez. Bueno, búsquenlo y pues es básicamente lo que es la inteligencia emocional, ¿no? O sea, saber cómo puedes manejar tus emociones a favor de ti y no en tu contra, ¿no? Porque, bueno, sí es cierto lo que dice mi amiga, los clientes, los prospectos, la familia, a veces ponen a prueba nuestra capacidad de manejar la inteligencia emocional, pero es algo muy maravilloso que tenemos en este proyecto, que no nada más es llenarte las bolsas de dinero, sino tienes un crecimiento personal. Claro, al que se dedica a trabajarlo, ¿no? Muy bien. Bueno, y ya entrando, ahora sí, ya en el tema del negocio, saludos a todos hasta Estados Unidos, a todos los que están aquí conectados. Muchas gracias por estar aquí. Y, bueno, vamos a, vayan dejando sus preguntas para Aixa y ella nos va, ahora sí lo conocí bien, Aixa, ¿sí? Aixa, amigo, es correcto. Este, para que al final, si hay alguna pregunta que no hice yo, bueno, podemos hacérsela y ella la pueda responder. Ok, bueno, vamos a, a un tema que, que claro que es imposible que cuando uno empieza un proyecto, pues no, no sabes cómo, cómo hacerlo, pero ahora ya lo sabes. ¿Qué desearías haber sabido cuando iniciaste, tú, tú iniciaste tu proyecto de Milay? Porque dices que, bueno, toda la vida. ¿Qué desearía haber sabido? Sí, que actualmente ya aplica. Yo creo, híjole, yo creo que sí ha, ay, como, ha sido, un poquito de malicia. O sea, un poquito de malicia, ¿en qué sentido? No, mal, no va en el sentido como negativo, sino como de, realmente como que no dan todo al 100% por cada persona que, que fue en un inicio, parte del equipo, porque creo que a todos en OVNI Live, de verdad, esto es estadística. O sea, de 50 personas que reclutas, 5 hacen el negocio con enfoque, ¿no? Y de repente como que yo decía, ay, quiero que los 50 tengan mis resultados, ¿no? Entonces, como que dábamos ahí todo, y digo dábamos porque, bueno, muchos saben que hago el negocio con mamá, estamos juntas, ella tiene su contrato, yo el mío, pero al final del día compartimos todas las actividades y repartimos todo acá, yo acá, y el tema era como que siempre, siempre de que, oye, no alcanzamos a comer, no, pero tal persona nos necesita. Oye, que ya es vinoche, no, pero hay un zonco en los Estados Unidos. Y entonces como que todo el tiempo y de repente hay gente que honestamente dice, pues cuelgo la toalla los 3, 4 meses, a pesar de que han tenido bonos, y uno se queda así como de, pero di todo por ti, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y es un proceso que al principio nosotros decimos, por qué queramos nada más nosotros, pero la verdad es que no, o sea, en todos lados cualquier líder, o sea, así ha pasado las situaciones, y entonces como que más que nada esa parte de haber, a lo mejor me hubiera gustado saber que no hay que darle el 100 a cada persona, realmente darle herramientas para que poco a poquito identificar nosotros como líderes que vale la pena, pero, pues bueno, de repente el corazón nos gana y queremos estar haciendo muchas cosas, actualmente ya lo sabemos, ya tenemos el colmillo de identificar cuándo sí, cuándo no, y también es como un peso menos de encima, pero sí, les recomiendo, deberá tener como un perfil del empresario que tú estás buscando para que sepas que vale la pena estar ahí cada día. Claro, por acá nos dice Araceli, I feel you, si es, o sea, como que ella también lo ha vivido, y lo hemos vivido, y sí es cierto, este, no es, o sea, no confundan, así, ¿no? A que ella hace el corazoncito así con los dedos. Oye, este, sí es cierto, o sea, no confundan esto que está diciendo con, no, es que yo no te voy a dar mi 100, no, más bien es, depende, depende el compromiso que yo veo en ti, ese es el nivel de compromiso que vas a tener de mí, o el doble, ¿verdad? O sea, pero yo ya no voy a estarme matando a las 12 de la noche yendo a una colonia súper peligrosa si tú me estás contestando, pues ahorita a ver si llegan los invitados, ¿no? Dale. No, 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 I'm sorry. O sea, con la experiencia uno va viendo los niveles de compromiso. Y eso que tú decías de tener un parámetro para elegir un cierto prospecto para tu negocio, yo, a ver si te sirve a ti, yo lo uso en mi equipo, es, yo les explico que siempre hay tres tipos de prospectos en este negocio, son los tiburones, los delfines y los erizos, ¿no? Los tiburones, pues son líderes por naturaleza, van por su presa, son líderes naturales, entonces no necesitan que les andes correteando nada, ellos solitos van a buscar. De esos hay muy pocos, muy pocos, pero sí los hay, ¿sí? Luego están los erizos, que son todos los que siempre están, este, pues luego lo checo y te aviso, ¿no? Oye, me inscribo, me inscribo en, en enero del dos mil veinticinco. Ah, qué bueno, chido, ¿no? Este. Cambian fechas. No, cambian fechas. Ajá, o sabes qué, déjale digo a mi esposo, ¿no? O déjale digo a mi esposa, y así, ¿no? Entonces, luego me da risa cuando tiene la panzota así a reventar, y todavía le van a preguntar a su esposa, ¿no? Digo, oye, pues es tu cuerpo, hermano, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces también la gente que... Una jerarquía. Muy buena. ¿Vale? Muy buena jerarquía, pues, para justo quienes estamos identificando los perfiles. Claro, y el edificio también es el que, por ejemplo, en el negocio puede ser un familiar, que te ve incluso logrando cosas, yéndote de viajes, ganando dinero, comprando carro, haciendo tu casa, y aún así no cree. Entonces, esa gente, yo siempre les digo, y se los pido, miren, no me voy a hincar, porque si no ya no me voy a ver aquí en la transmisión, pero por favor, no pierdan ni un segundo, ni un segundo de su tiempo, porque su tiempo es bien valioso. Este... Correcto. Mejor, no, tampoco los mandes a la fregada, ¿va? Pero, pues, hay pueblos como en la sala de espera, hay que estén en la sala de espera para cuando decidan ellos, ¿verdad?, dar el paso. Podría ser, porque te ha pasado, ¿verdad? O no sé si a ti te ha pasado eso, amiga. Sí, porque, o sea, son semillitas, ¿no? O sea, realmente son semillas que, por ejemplo, creo que a muchos la pandemia fue como súper bendecida, y la mayoría yo creo que en la humildad, porque justo dio esa apertura, ¿no?, como de llegar a muchos hogares por redes sociales, y que la gente no fuera al centro comercial a surtirse de sus cosméticos, de sus shampoos, y, pues, nos contactaran y córrele a entregar, pero en esa cuestión, fíjate que a la fecha todavía en este año apenas, la verdad es que sí se nos han estado filiando personas que desde pandemia conocimos, efectivamente como que decían, pues, estas loquías que andan haciendo como hormiguitas para todos lados, y más porque ya ves que el de París, el viaje de París, no nos lo daban por tema de pandemia, entonces como que no creían. Luego el de Dubái, pues, bueno, creo que bueno, eso sí fue como que en tiempos, pero pues fueron dos años prácticamente en donde pues la gente como que no veía un resultado como tan tangible. Entonces como que todas semillitas que se fueron dejando en el camino en esos dos años empezaron a germinar regresando de Dubái, luego se sumaron más a la París, y pues bueno, este 2023 mucho más, pero sí, sí es muy real que las personas, o sea, hay de dos sopas, o te dicen, va, yo quiero hacer lo que estás haciendo porque lo están viendo y lo están publicando, que es importante que todos lo hagan, y más cuando están empezando a publicar, es de que se pasen en la nada, o sea, en un tiangues, en un bazar, o sea, para que vean tu proceso. Y luego esta parte, donde también está la gente que dice, híjole, pues, todo está muy bonito y hay muchos logros, bonos, viajes, pero hay como que está medio difícil, como que no me gusta trabajar. Y ya ves que Dubái y a Mauri siempre dicen, esta empresa no es para gente blog. Discúlperme, pero no es para gente blog, es para gente chingona, o sea, que se mueve, que está actuando, que ahorita le pasó algo malo, negativo, triste. En cinco minutos, otra vez regresa la energía, porque si no, el temperamento que traigamos, la energía que cada uno de nosotros contendemos, es la que se replica a tu equipo. Y hay gente que dice, es que no me funciona, no me funciona el negocio, pero es que le digo, oye, tú estás en la oscuridad, estás arrumbado, no publicas que estás en el series, no compartes que estás en una capacitación, no compartes que estás en un evento. Entonces, lo que tú haces se va a replicar. Y como tú no estás diciendo nada, nada, no estás compartiendo tu vida morada, tu vida online, pues menos les se levanta a dejar al otro. Entonces, sí hay mucha controversia en ese aspecto. Quienes se motivan por tus resultados y quienes definitivamente dicen, ay, es que suena mucho trabajo, mejor no, gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete! idos estrechos